Saludos amigos, gracias por compartir su tan valioso tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 14 de agosto y estas son las efemérides. Hoy, 14 de agosto, es el día de la bandera en Paraguay. La única bandera del mundo con dos escudos, uno al averso y uno al reverso. ¿Sabías que en principio se celebraba el 15 de agosto? Pero la fecha se modificó ya que coincidía con la fundación de Asunción. Si no lo sabías, ya lo sabes. Un día como hoy en 1830, el Congreso de la provincia de Ecuador se reunió en Riobanda y allí decretó la separación de la nación de Nueva Granada y la formación de la República de Ecuador, tras concluir el periodo de inestabilidad política luego del proceso de independencia ante España de 1822. Andy, ¿cómo sí? Pues te explico, te explico, porque debo hacerte un poquito de historia para que me entiendas. En principio, se independizó de España la Gran Colombia, un vasto territorio de Sudamérica, este. De esta se separaron entonces algunas provincias y quedó Nueva Granada, esta. A su vez de esta, un día como hoy, pero de 1830, se separó Ecuador para ser una república soberana e independiente. Y es entonces como varios países de Sudamérica vivieron este proceso para convertirse en naciones libres e independientes. En 1881, el médico cubano Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. Sí, ese mismo que transmite el dengue. Descubrimiento que permitiría combatir el contagio de la enfermedad en vez de la enfermedad en sí. Todos conocemos la historia de los hermanos Wright, los pioneros del vuelo y de los primeros aviones. Pero les cuento que en 1901, un aparato construido por el estadounidense Gustavo Wither consigue elevarse unos 15 metros y recorrer una distancia de 800 metros, sumándose a todas las personas que alrededor del mundo, para la fecha, buscaban el sueño máximo del ser humano, volar. En 1932, en Italia, Guglielmo Marconi ponía a punto el primer aparato para ondas ultracortas. Un gran paso en la búsqueda de la radiotransmisión a larga distancia, así como el desarrollo del sistema de telegrafía sin hilos y la radiotelegrafía. Si hoy me estás viendo, es gracias a Marconi. Si te gustan los autos potentes y lujosos, te interesará saber que en 1988, un día como hoy, muere Enzo Ferrari, il Comendatore, como le decía el constructor de autos italiano, fundador de la escudería Ferrari y de la marca de automóviles que lleva su nombre Ferrari. El mismo que dijo que Ferruccio Lamborghini no era más que un constructor de tractores. Pero de eso te comentaré en otro día como hoy, porque no quiero avivar la chispa. Ya en la isla, aunque no, todavía República Dominicana, en 1791 se inicia la sublevación de esclavos en la colonia francesa de la isla de Santo Domingo, la que se extendería rápidamente y ocasionaría la muerte de blancos y de esclavos, siendo esta la primera sublevación de esclavos del nuevo. Y para culminar, en 1994 el Congreso Nacional aprueba la modificación de la Constitución de la República Dominicana, cuyos principales cambios son acortar el periodo de gobierno del 94 al 98 en dos años y la no reelección presidencial en periodos consecutivos, además de obtener el 50% o más de los votos para ganar las elecciones. ¿Y eso por qué? Es que en las elecciones de 1994, en las que ganaría supuestamente el doctor Joaquín Balaguer con un alegado fraude electoral, el país entraría en una crisis electoral que obligaría a las partes a acordar estos cambios en la Constitución. Algo así como buscarle un bajadero pacífico a la situación. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Yo espero hayan sido de su agrado y qué bueno compartirlas con ustedes entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.